Comerce el draft, con los membres de la pelota invernal de la República Dominicana. Se estarán cogiendo los 16 peloteros, en este draft 16 peloteros por equipo. Promete ser una pelota invernal muy fuerte, ya que estarán debutando nuevos prospectos que han sido firmados anteriormente. Y estarán usando la chaqueta de diferentes equipos en la pelota invernal. Yo creo que, y siempre lo he dicho, que sería bueno darle la oportunidad a esos jóvenes que firman recientemente. Ya que pocas veces se le estaban dando. Y cuando llegan a grande liga, si queremos que un pelotero de esos ya, con un alto desarrollo, juegue un día en la pelota invernal. Y nunca le daban el chance de que comenzara su desarrollo aquí en la pelota invernal. Pero, en hora buena ya, si lo están tomando en cuenta. Y de verdad que es un paso muy muy favorable. En seguida, más contenido sobre el draft 2022 en la pelota invernal de la República Dominicana.